hola corazones bueno hoy os traigo un vídeo a ver iba a decir sin maquillaje pero es que todos mis vídeos son así bueno me apetece un vídeo súper casual un vídeo donde digo me voy a sentar en la silla de estas que están muertas y voy a hacer un preguntas y respuestas que hace mucho tiempo que no hago uno así que vamos allá tengo aquí el ipad con las preguntas voy a poner más cerca vamos a la primera de ellas y muchas de las que me habéis hecho porque claro por aquí por youtube no lo he contado pero por tiktok estarán así he estado ingresada y me he cambiado de piso y esas son las preguntas que más se repiten así que contestaré una de todas y pues ya tenéis la respuesta porque te has cambiado de pisos que si me lleva mal con mis compañeros del antiguo piso que si no va mal así tal vale te cuento con respecto a mis compañeros del antiguo piso no voy a decir absolutamente nada es un tema entre ellos y yo o sea no ellos no se dedican a las redes sociales por lo cual no los voy a mencionar en ningún momento y si haya pasado o no algo es tema totalmente personal yo cuento mi vida pero no voy a contar la vida de los demás me he cambiado de piso necesitaba un cambio necesitaba no sé hay veces que los cambios van a mejor y yo lo que necesitaba era un cambio y pues me he cambiado de piso me he venido a uno con cinco desconocidos porque somos seis en total y la verdad por si os vais a preguntar no sé si os gusteis son todos majísimos sí que es verdad que hay que tener en cuenta que te arriesgas a que te toquen personas con las que no te puedes llevar bien que sean como muy altaneras que sean un desastre y tal y en cambio aquí son todos súper majos cada uno de un sitio totalmente diferente de un país totalmente distinto pero eso me he venido con cinco desconocidos a otra zona porque necesitaba un cambio básicamente ¿cuándo dejaron de hacerte bullying? vale es una muy buena pregunta yo creo que en verdad nunca me han dejado hacer bullying a ver en el sentido de yo pasé bullying en segundo de la ESO y en tercero de la ESO o sea entre segundo y tercero hay un curso de por medio porque repetí segundo y sí que es verdad que ahí se enfocó más el bullying como tal pero luego está el ciberbullying que de eso no se habla mucho y me encantaría hablar del ciberbullying en algún vídeo y ¿me dejaron de hacer bullying como tal? pues no es que te dejen de hacer bullying como tal o sea te siguen mirando, te siguen juzgando lo que pasa es que ya no te lo hice como tan a la cara te lo hice más a las espaldas como uy es sorda, no se va a dar cuenta es tonta, nació ayer, no se va a dar cuenta o sea no es como te dejan de hacer bullying y ya todo el mundo te quiere o sea todo el mundo, todo súper guay no, o sea en tercero sí que es verdad que ya cuando pasé al cuarto de la ESO no me hacían bullying sí que me hacían comentarios que a mí me molestaban pero que no lo considero bullying como tal porque son buenos típicos comentarios pequeño corte porque me he llamado mi madre lo que os ha ayudado con respecto al bullying es que o sea sí yo creo que como que a partida tercero como tal ya no es como tanto el bullying pero sí que está el ciberbullying que esto pues me sigue pasando no es solo a mí a mucha gente y ya como os he dicho quiero intentar hacer un vídeo de esto porque parece que no pero es muy fuerte y también hace mucho daño y no es porque te dedique a las redes sociales y tal porque puedes hacer o sea puedes recibir ciberbullying sin tener tipo que dedicarte a las redes o sea ya hablaré quiero hacer un vídeo de este tema porque es muy interesante vas a hacer más vídeos de libros yo también me he vuelto más lectora este curso y me encanta me alegro mucho que te gusten sí quiero hacer más vídeos de libros pero es que ahora estoy en un momento de mi vida un poco depre bueno estoy un poco mal y como que he dejado de hacer todo lo que me gusta o sea ya apenas leo apenas hago cosas no sé cómo he tenido el valor de sentarme en la silla encender el móvil y ponerme a grabar en serio porque no hago absolutamente nada entonces pero sí que quiero retomar el seguir haciendo vídeos de libros porque me gusta porque me encanta leer y yo sé que hay gente que no le gusta por eso el canal no se va a dedicar solamente a libros pero sí que quiero seguir haciendo más ¿qué tal estás? una pregunta muy simple muy fácil muy tonta por así decirlo pero a la vez que mucho significado gracias por la pregunta muy pocas personas te preguntan ¿qué tal estás? y la verdad ahora mismo pues no estoy en mi mejor momento he dicho bueno son las os voy a decir las nueve menos cuarto de la noche acabo de salir de la cama llevo todo el día en la cama porque el único que quiero es llorar estoy en un momento de depresión encima es un sábado no sé qué hacer estoy en un momento de mi vida ahora en el que no me encuentro bien conmigo misma no me encuentro que ese es el problema que no me encuentro y entonces pues eso que aquí me veis reír y tal pero que te ríes por fuera pero llevas por dentro ¿sabes? ¿cómo es la sensación de vivir con desconocidos? bueno pues ya lo he explicado un poquito antes en mi caso pues ha sido muy buena me ha encantado o sea está súper bien cada uno aquí va a su rollo o sea no tienes que dar explicaciones de dónde vas sabes cómo te da la gana de hecho creo que hemos quedado para el viernes que viene a hacer una cena todos juntos o sea se les ha ocurrido así es súper son es genial para mí me ha tocado buenas personas espero que estés ingresada espero que estés mejor o guapa muchas gracias por el cumplido viene la pregunta la que más ha repetido yo estoy pasando por depresión y ansiedad desde hace ya varios meses simplemente pues que ahora como que se ha grabado un poco me tiré el mes de febrero o sea entrando y saliendo de urgencias ingresada una noche otra noche en casa yendo el día sin entrar a urgencias y tal porque me daban ataques de ansiedad muy fuertes donde me temblaba todo el cuerpo donde no podía controlarlo y X cosas que ahora mismo no quiero contar me ingresaron pues es porque veía que era la única solución pasaron cosas que ya os contaré todo más más adelante cuando estoy ya recuperada porque aún no estoy recuperada entonces me ingresaron no mira no lo no lo voy a ocultar porque siento que entonces es un tema tan bueno o sea me ingresaron en el área de psiquiatría pues porque estaba mal porque no lo estaba pasando bien tenía muchos problemas estaba grabando esa depresión que tengo y se sigue grabando y de eso por eso llevo un tratamiento y tal o sea que sí que voy a tratamientos que me están bien y tal o sea pues no os preocupéis no hace falta que digáis es que necesitas que te van profesional sí ya lo sé ya llevo varios meses con profesional pero claro hasta que van con lo que realmente tienes y tal pues se tarda un poquito y me ingresaron pues eso porque estaba mal estuve unas dos semanas más o menos luego me cambiaron de hospital y lo pasé también un poco mal me dieron el alta pero todavía no estoy bien del todo por eso no quiero hablar mucho del tema porque no estoy bien y todavía no sé lo que puede pasar en un futuro así que ya cuando esté más tranquila más ya os contaré todo como con más detenimiento con más tranquilidad y sé que cuando pase este bache y os lo cuente puedo ayudar a más personas que también es el libro ha salido este mes el mes de marzo os deis sinceras o bueno sí me he leído porque estando ingresada había como una especie de biblioteca entonces me leí el primero de la vía de las telas el primero de la saga porque es un cuadro ahora me leí los poemas del mío que me encantó el libro y el último que me leí fue creo que eran poesías líricas de quebrido o sea no estoy 100% segura creo que era ese y ya está no me he leído más porque no no tengo ganas no tengo fuerzas tengo ahí en la mesilla el segundo de la trilogía los habitantes del aire el rey malvado me encanta el libro pero no tengo fuerzas para coger y leerlo así que de este mes solamente me he leído esos tres y han sido pues porque estuve allí ingresada y me dejaron me dejaron coger libros para leer y pues cogí ¿has sufrido alguna vez ataques de pánico por ansiedad? ¿lo estoy pasando fatal? sí lo estuve pasando sobre todo en febrero la primera vez fue estando en pilates o sea yo voy a pilates me encanta me lo recomendaron me lo recomendó el psiquiatra así como bueno me recomendó natación pero tazofobia natación no y me recomendó también que otra opción sería pilates y me encanta o sea he descubierto todo el mundo creo que es lo único que me hace salir de la casa o sea de mi habitación pilates y sí que la primera vez que he tenido un ataque de pánico por ansiedad fue estando en pilates y encima ese día tenía de 8 o sea de 9 a 10 de la noche súper tarde tuve que irme a urgencias corriendo pasé la noche en urgencias porque no podía controlarlo así que yo te recomiendo que si te dan ataques de pánico por ansiedad que no o sea que vayas al médico que acudas que no lo dejes pasar porque la ansiedad pues cada uno o sea cada persona lo interpreta de diferentes maneras yo puedo estar riéndome y a la vez tener ansiedad porque la ansiedad pues se manifiesta de diferentes maneras según la persona así que yo te recomendaría que pues eso que acudas al médico a urgencias y que te ayuden porque por lo menos a mí sí que me ayudan ¿Cómo es vivir en Madrid? ¿Me lo recomiendas? Bueno pues a ver si te gustan las ciudades grandes yo que vivo prácticamente por el centro por así decirlo a mí en Madrid me encanta por ejemplo mis padres pues de visita y tal vacaciones sí pero no les gustaría vivir a mí no me importa vivir en Madrid de hecho me encanta adoro y te lo recomiendo pues si te gustan eso las ciudades grandes pues sí tienes que saber que hay más jaleo que en un pueblo que hay mucho tráfico en el sentido que cada dos por tres pues escuchas coches y cosas de esas en comparación con un pueblo o sea es yo sí que lo recomiendo o sea no solo Madrid ¿vale? porque yo estoy viviendo en la Madrid pero bueno cualquier capital por así decirlo si te gustan las ciudades si te gusta la gente y tal y no te importa que pases por la calle ya 100 personas a tu lado pues oye muy bien si eres una persona que quiere más tranquilidad que no quiere tanto agobio y tal pues no te lo recomiendo porque en una ciudad al fin y al cabo es grande y lo que hay es eso pues mucha gente mucho agobio mucho no sé qué pero a mí sí que me encanta libro favorito tengo dos libros favoritos no os lo puedo enseñar pero os pondré una foto uno es Tú y otros de esas tres naturales me lo leí me empezaron a decir que era ñoño y tal y cuando lo leí dije perdona de esto que tiene de ñoño me identifiqué muchísimo con la protagonista y otro libro que me encantó también ha sido Si no hay un mañana ese libro me enamoró o sea me encautivó también me identifiqué un montón con la protagonista en ciertos aspectos del libro son los dos libros que más me gustan que me identifico luego tengo un montón de libros favoritos por ejemplo La princesa de papel creo que se llaman me encanta me chifla tengo los tres primeros de la saga me faltan los dos últimos eso me encanta luego tengo un montón de libros pero si me quedase con dos o sería esos dos y si me tuviese que quedar con uno creo que me quedaría con el de Si no hay un mañana porque tiene frases muy es que no sé porque es que ambos tienen como frases muy inspiradoras muy motivadoras frases en las que te reflejas y en las que dices jolines me siento identificada entonces creo que me quedaría con esos dos ¿qué propósitos tienes? ahora mismo tengo uno y tengo el propósito de salir de este bache de este agujero negro en el que estoy metida hasta el fondo y es mi único propósito ahora mismo así que es como uff lo único que diría de propósito ¿qué quería ser de pequeña y qué quería ser actualmente? de pequeña quería ser profesora y actualmente quiero ser profesora o sea es una cosa que sí que es verdad que he cumplido o sea no sé si llegaría a ser profesora pero de pequeña sí que lo quería ser en plan profesora de bach o sea de bach o sea de bach o no en plan de instituto o sea es bach o sea también pero profesora de instituto que diría no de colegios ni de universidad sino del secundario ¿qué tal la incorporación a clase y la nueva zona? bueno la nueva zona una pasada me encanta está súper bien a mí esta zona ya encima me la he recorrido entera me gusta mucho además me encanta andar y voy a todos los sitios andando y la incorporación a clases me está siendo un poco complicada agobiada porque he faltado bueno de esta semana que estamos a sábado solamente fui a clase el lunes me agobié muchísimo porque llevo un mes y medio sin ir a clase por esto de estar ingresada no o si no de los problemas sí que es verdad que los profesores me están ayudando y lo agradezco muchísimo la semana que viene la tengo llena de tutorías y por lo menos para quitarme las prácticas que se supone que tenía que haber hecho y no he podido hacer y y eso me está agobiando pero quiero sacarme el curso o sea muchos de los profesores me han recomendado que divida el curso en dos que me quite algunas y ya el año que viene me quite las otras otros me han dicho que primero me recupere y ya luego siga entonces como tengo ahora un cacao mental no sé qué hacer con la vida ya el lunes hablaré con no sé cómo se llama una orientadora tal necesito una orientación y tal porque eso muchos me están diciendo guau quítate la mitad de las materias y la otra mitad te la quita ese año que viene y haces el curso en dos años que no pasa nada que la carrera en vez de durar cuatro dure cinco pero es que no sé qué hacer con mi vida entonces me estoy agobiando porque encima como me exijo tanto exijo si este es mi límite yo quiero superar el triple el límite pues cuesta y bueno pues esas han sido todas las preguntas he contestado creo que todas es que hoy se repetían sobre el ingreso y tal y de eso quiero hablar ya más detalladamente más tranquilamente y pues nada espero que os haya gustado el vídeo sabéis pues nada que es si tenéis alguna pregunta más os la dejáis me la dejáis aquí en los comentarios yo la respondo el caso yo creo que ya se ha enfriado el caso es ese espero que os haya gustado el vídeo que yo voy a intentar seguir creando contenido y pues nada que espero que os guste al igual que yo pongo voy a intentar poner mi parte para crear contenido espero que vosotros entendáis que y no me juzguéis el decir ¿te hace tiempo? no sé ¿qué es las redes? no porque de verdad que subir vídeos me entretiene un montón y es lo que hace que esté por un momento extraída del mundo así que nada esto es todo nosotros nos vemos en la próxima y hasta entonces ¡Chai!